Belentando Guyana, al igual que Lockie Strong, salida en breve, rompan fila porque arrancan, es nivelada, brinca en la punta exclusiva por velocidad fuera Guyana, y van rompiendo el chuda en la parte central exclusiva contra Guyana, Smart Spring tercera en el cuarto está avanzando, Princesa Natalia en la parte interiora, afuera está el ejemplar Edeka y Laifora, se acercan al poste de los últimos mil metros exclusiva, marcando 23-13 va la punta, despega un cuerpo, segundo está Princesa Natalia, en el medio es Smart Spring tercera, afuera Guyana, Edeka y Laifora, viene avanzando por el medio Lady Milka, en la parte central Nocalula, viene ganando el daño por la parte de afuera, también la yegua Lockie Strong tercera, restan ya los últimos 650, la punta la mantiene exclusiva, sigue marcando fraccionales 47-4, Guyana, Edeka y Laifora, avanzando, en la empalizada Princesa Natalia, en el medio corre, Smart Spring tercera, en plena recta, queda dividiendo 400 finales, está compacto el pelo tunda, la punta la va cabeceando Princesa Natalia, segunda corriendo Guyana, en el tercer puesto, está avanzando en la parte de arriba Lockie Strong tercera, en el medio viene avanzando Brunilda, la punta la mantiene, la yegua Guyana, segunda corre Princesa Natalia, Guyana se despega, mantiene cuerpo y medio para Guyana, y la bota de Raimundo, el rey fuente, dos cuerpos, gana Guyana, segunda Princesa Natalia, Brunilda, Smart Spring tercera, Edeka y Laifora, Matra va culminando Lady Milka, afuera Briggs & Gwyneth, en el medio Lockie Strong tercera, Matra exclusiva, va llegando a la meta, con la yegua Michelita, porque Nocalula, cierra el portón en el último lugar. Gracias por ver el video.